Voy a salir un beso más bendición Antes de salir por la puerta saco la plástica que tengo escondida bajo el colchón No sé si hoy será esa ocasión Donde tenga que usarla pero anyway siempre la tengo encima por mi protección Yo no gusto porque quiero, lo hago por la necesidad Si no salgo a vender no salgo a traficar el pan a casa ¿Quién me lo va a llevar? No sé pero este vacío lo voy a llenar aunque tenga que matar O me maten a mí pero me llevo al respeto pa'l funeral Eso es lo que quiero, que me vean grande y que estoy controlando Aunque la tristeza y la soledad en casa me estén abrazándome Siento que me estoy ahogando, me importa, tengo sed de venganza Y si pillo es el que mato al brother, con la muerte le hago una mudanza Salgo al garaje, a comprar unos gares, al gares No confío en los bares, eso de ser bueno de verdad no me sale De camino me pasa algo extraño, ahora yo me veo con un traje Una fila de personas, pero solo les veo el celaje Un punto rojo en mi ropa, ¿será que me dieron un tiro? Un grupo de personas alrededor pero ves que yo no tengo amigos Una voz que me dice, hijo, que si mi padre nos abandonó Me dijo que los perdonara a todos como él todos los perdonó Los que te cubren son ángeles, los tienes a tu redejore Tiene una madre clamando por ti, te cubren todas las oraciones Veo que se rompen cadenas, tiene nombre en maldiciones Veo que esto viene de tiempo, trascendencia de generaciones También me mostró unas personas de negro con una cara inusual Que estaban hablando entre ellos y decían que iban a dañar el plan Que Dios tiene para mí, que todo iba a terminar mal Ahí fue que entendí que era una guerra espiritual Observaba también aquel hombre que escribía cosas en su libro Me dijo que yo era nuevo, que de la muerte me libro Que con su manto me cubría y que yo no iba a pasar hambre Que aquel punto rojo en mi ropa significa que fui limpio por su sangre Tu sangre me limpió, tu manto me arropó No soy merecedor pero así de grande tu amor Y aunque suene algo ilógico, para ti es lógico Hoy fue el día que el padre mi nombre escribió Tu sangre me limpió, tu manto me arropó Padre, hoy te acepto como mi único y exclusivo salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Para ti es lógico, para ti es lógico Y sé llame con tu santo espíritu Por un día que el padre mi nombre escribió Soprano, Shalom Amén